bueno pues vamos a vamos a ver lo pasó con ryan vale vamos a poner un poco serios cogemos la información de álvaro información que por supuesto aquí en este canal se coge se coge bueno y bueno rápidamente texto corto quien ryan y playstation estar exigiendo a la cma a la ftc a la comunidad europea europea que microsoft sí o sí tiene que hacer que todos los juegos de activision blizzard sean multiforme que sea en pares en contenido y que sea para siempre creo que ha dicho que va a ampliar en el canal no sé si se ha puesto algo en comunidad no y no sube ningún vídeo no no vale bueno pues básicamente básicamente el bueno de jim el bueno de jim se piensa que que él puede hacer y deshacer sin que le pase nada vale ellos sin ir más lejos hoy mismo han anunciado un juego exclusivo cuando se anunció como multípica forma fue ayer para bien pero bueno ya lo entendéis ellos compran exclusividad temporal de modos enteros o de misiones y de funcionalidades de entrar con juegos durante un año o durante dos como final fantasy y como forest poken ellos pueden bloquear contenido o sea pueden llamar a ver con una desarrolladora y decirles te pago esto si tu juego no sale en gamepad esto se puede hacer si eres sonido por supuesto si eres jim ryan se puede hacer nadie te va a decir nada eso sí microsoft compró una empresa y por narices sus juegos aunque sean de su propiedad y no tengan ningún tipo de obligación de lanzarlos en playstation a pesar de haberse ofrecido a pesar de haberse ofrecido durante cierto tiempo a pesar de eso te vas y te montas la pataleta después de haber hecho lo que lo que has hecho estos días vale obviamente salvando la diferencia porque no es lo mismo el projective o como queráis llamarlo stellar blade que el call of duty obviamente no es lo mismo es muy diferente pero por favor por favor si tú puedes hacerlo en tu nivel porque el nivel de sony no es el de microsoft por supuesto o sea si sony está aquí mira eso que está aquí vale se sale no se ve se sale está muy lejos vale obviamente cada uno en su nivel pues se debería poder hacer lo mismo ¿no? ¿qué pasa? que a sony lo que le pasa es que lo que le pasa es que en el momento que cada uno utiliza pareja de playstation van a tener muchos problemas y muy graves hasta el punto en el que yo creo que acabaría convirtiéndose en la nueva sega vale en caso de que desaparezca bueno cuando a partir de cuando desaparezca call of duty de playstation si no tienen un plan alternativo vale por eso por eso Jim Ryan está tan peleón y está tan gato panza arriba ¿por qué? porque ve que se le está escapando y esto es lo único que puede haber y la verdad es triste ver como el directivo de una empresa multinacional tiene los mismos discursos la misma forma de escribir y de comunicarse que el típico fanboy forero tuitero de 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 una empresa vale así que yo espero creo que esto no va a llegar a ningún lado esto va a ser simple simple pataleta y otra vez más Jim Ryan que un ridículo total vale y y nada espero espero de verdad que 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 la FTC la CMA la Unión Europea espabilen ya lo remiren todo bien y concluyan ya y se cierra la compra porque si no esto cada semana cada semana Jim Ryan sale llorando con alguna cosa diferente eso queda sin like no al final no sé qué opináis vosotros dejádmelo en los comentarios y nada no pa sí como sea Gracias.